Eran aproximadamente las 7 y 30 de la mañana y esta persona que venía atrás mío tal vez venía entretenida y me chocó por detrás de una forma bastante fuerte. En la primera llamada sentí confianza, la persona me atendió muy bien, inmediatamente comencé a las terapias, cada momento que sucedía algo se me informaba, me llamaban y ahí fui yo, como se dice, fui entrando en más confianza con ustedes. A la salud me siento bien, yo recibí un buen tratamiento y físicamente pues ya con todo lo que recibí, todo lo que se me hizo, pues me siento bastante bien. El dinerito es siempre bienvenido, muy bien por esa cantidad, no la esperaba y voy a invertir. Les recomiendo que inmediatamente se tienen que poner en comunicación con un abogado y les recomiendo de nuevo la autora Jani Martínez para que continúen con su caso.